Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Laura Gassos y en esta ocasión hablaremos de las secciones de los artículos científicos. El objetivo de este tema será identificar las partes que componen un artículo científico para facilitar el análisis de su contenido, congruencia y reproducibilidad. Este tema está dirigido a estudiantes de ingeniería en biotecnología y licenciados en tecnología de alimentos del curso de diseño de experimentos, además de aquellas personas interesadas en aprender del nuevo conocimiento generado en la investigación científica. El artículo científico es uno de los productos del trabajo del investigador científico, así que su finalidad, de acuerdo a la Unesco, es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. Existen diferentes criterios para organizar el artículo científico. Uno de los más utilizados es el sistema INRIT y se refiere a los componentes de un artículo científico. La lógica INRIT se explica por medio de preguntas. ¿Qué problema se estudió? Se aborda en la introducción. ¿Cómo se estudió el problema? Se aborda en los métodos. ¿Cuáles fueron los resultados o hallazgos? Esto se aborda en los resultados. ¿Qué significan los resultados? Eso es lo que forma parte de la discusión. El título es la guía para el que lee o busca un trabajo. Su extensión debe tener la menor cantidad de palabras posibles que describan los contenidos del trabajo, con efectividad en la sintaxis. Además, se debe evitar, en lo posible, subtítulos, abreviaciones y hasta eliminar palabras que no informan. Por ejemplo, informe preliminar, observaciones sobre, estudio de, etcétera. Los autores generalmente se presentan por su apellido e iniciales del nombre. Varios autores aparecen en orden de colaboración. Los autores aparecen inmediatamente después del título del artículo. Se conoce quién es el autor de correspondencia que viene a ser el director del proyecto. Por lo general, tenemos el correo electrónico de ese autor y nos podemos comunicar con él si nos interesa uno de sus artículos. Se conoce entonces su institución de procedencia y su dirección electrónica. La introducción. Esta generalmente se compone de tres apartados. Los antecedentes que tratan de poner al lector en el contexto del tema, contestando dos preguntas. ¿Qué se sabe del problema hasta la fecha y por qué es importante estudiar ese problema? De tal manera que ahí se deriva el segundo apartado. ¿Qué problema o pregunta queda por resolver? Entonces los autores tratan de señalar por qué la investigación que hay hasta la fecha sobre el tema es insuficiente y de ahí entonces ellos derivan una serie de argumentos para obtener el tercer apartado. El tercer apartado pues es el objetivo o las hipótesis principales del estudio que ellos presentan. Al final de la introducción encontramos el objetivo de este artículo que debe de ser congruente con los argumentos presentados durante el desarrollo de la introducción. Asimismo debe ser congruente con el título de el artículo. En la sección de métodos encontramos otro de los productos de investigación muy interesantes que forman parte del trabajo de los investigadores científicos dado que ahí nos comparten la manera general como realizaron la investigación y tenemos entonces también acceso a las estrategias o técnicas que ellos mismos implementaron o que tomaron de otros autores y entonces nos proporcionan el conjunto de referencias que podemos encontrar al final del artículo. También nos proporcionan por lo general al final de la sección de métodos el análisis estadístico aplicado y el nombre del software utilizado. Asimismo algunos autores especifican los modelos matemáticos del diseño experimental que aplicaron para toda la investigación o para algunas partes de la investigación. Esta es una parte muy interesante la de los métodos que nos puede proporcionar información relevante para nuestra propia investigación. En la sección de resultados y discusión los autores presentan los resultados de las técnicas aplicadas en la sección de métodos. De hecho lo presentan en el mismo orden. La forma o formatos en que se presentan los resultados son ahora diversas. Puede haber gráficas, fotografías, tablas, imágenes o solo texto. Hay diferentes formas ya de presentar los resultados. Una parte interesante de esta sección es la interpretación del significado de los resultados obtenidos. Para ello una de las estrategias a las que recurren los autores es contrastar o tratar de explicar los fenómenos observados o los resultados observados con otros autores que han publicado temas similares. Para aquellos estudiantes que quieran saber más sobre este tema les recomiendo consultar en internet las diferentes guías y artículos que hay publicados sobre la redacción de artículos científicos. Puedes encontrar en español, puedes encontrar en inglés. Es muy interesante para aquellas personas que están interesadas en publicar sus trabajos de investigación. Este es un recurso educativo abierto desarrollado en el Instituto Tecnológico de Sonora por la maestra en ciencias Laurelisa Gazos Ortega del departamento de biotecnología y ciencias alimentarias. Tiene licencia libre Creative Commons.